Las pesquisas policiales ya habrían permitido identificar al presunto autor del atentado en el que ayer resultó herida una niña de seis años en el barrio 20 de Julio. El sicario llegó a una tienda donde asesinó a un hombre de 23 años. En medio de los disparos, una bala alcanzó a la niña de seis años que compraba un helado. Se presenta un hecho en que dentro de un conflicto entre los combos que delinquen en esta zona de la ciudad, un sujeto perteneciente al combo de los Pirusos, dirigido por alias Diego Piruso, realiza una acción criminal en contra de un habitante del sector. La niña sigue interna en un centro asistencial de Medellín, donde fue intervenida. No más niños heridos en las comunas, no más dolores de estos niños. Según el parte médico más reciente, la niña está fuera de peligro. Esta tarde la administración municipal ratificó su apoyo y acompañamiento a la familia de la niña. La encontré de buen ánimo y estoy hablando con algunos de sus familiares y están también todos muy contentos por lo que de alguna manera es como un milagro. La policía mantiene varios operativos para capturar al autor del atentado.